¡Hola fantomitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, espero que estén teniendo un muy bonito día y el día de hoy estoy muy emocionada y consternada al mismo tiempo sobre el caso que les voy a platicar ya que este es un caso real y es muy preocupante al mismo tiempo por eso mismo así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer, algo de tomar, una botanita, una malteada, no sé, lo que se les ocurra lo que se les antoje para ver este video y recuerden que todo el mes de octubre vamos a estar publicando videos todos los días así que van a tener 31 videos este mes, creo que hoy es el día 4 o 5, no me acuerdo, así que bueno y obviamente si me ven igual que en otros videos es porque estoy grabando básicamente varios al mismo tiempo o sea bueno, uno tras otro, pues obviamente para tener contenido ya grabado para lograr esto básicamente porque créanme que sí, es un reto personal para mí también subir 31 videos, nunca lo he hecho pero bueno, así que el día de hoy les voy a platicar una historia, les digo, real sobre un amigo imaginario pero no es cualquier amigo imaginario, o sea realmente es que sí es muy preocupante el papá de la niña está preocupado, ok, y teme por la seguridad de su hija sobre todo lo que está pasando así que bueno, pues como les dije, traigan algo de comer, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita para que vean los 31 videos, así que pues si hoy es día 4 o 5, no me acuerdo, hay 3 o 4 videos antes y va a haber después, así que todos los días pueden venir y revisar si hay videos nuevos y pues tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter entonces estoy publicando también en TikTok, estoy publicando contenido diferente aquí obviamente relacionado con el tema, pero que no subo aquí a YouTube, obviamente no pues si no para no repetir tanto tema en todos lados, pero bueno así que pues prepárense porque vamos a comenzar ya con este video como les digo, esta es una historia real, ok básicamente se trata de un papá soltero que vive con su hija que a su hija le vamos a poner Diana, ok la niña se va a llamar Diana, obviamente no se llama así, pero pues para cubrir su identidad, ok entonces básicamente esta historia ocurre justo cuando comienza la pandemia, ok entonces recuerden que pues todo el mundo estaba encerrado en países pues en otros países pues, estaban como con unas medidas mucho más fuertes donde de verdad no salían absolutamente para nada ni siquiera para trabajar, o sea, nada, 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 se quedaban sin trabajos entonces pues nada entonces ocurre esto, cae la pandemia y obviamente este papá y su hija Diana se encierran en su casa entonces como pierde trabajo y demás y demás decide él irse a vivir a otro lado en Alemania bueno, entonces se van a Alemania de ahí eran los papás de él entonces bueno, ya estaban un poquito más cerca, ¿no? de donde vivían anteriormente y pues bueno, entonces se van a su nueva casa ya como que se instalan súper bien y no pasaron muchos días de cuando ya se instalaron bien cuando su hija Diana empieza como a decir unas cosas medias extrañas que sinceramente su papá al principio pensó ok, creo que esto es normal porque pues está atravesando lo del encierro no está yendo a la escuela cambiamos totalmente como de entorno su casa, su escuela, sus amigos allá no hay nada parecido a lo que era su vida antes entonces pues, pues como que se le hizo normal, ¿no? que la niña empezara a decir que tenía un nuevo amigo obviamente pues les digo el papá pensó esto y también dijo bueno, pues qué creativa o sea, pues está creando un amigo a falta de amigos reales, ¿verdad? o sea, ya está bien pero aquí cabe aclarar que la niña no estaba tan chiquita o sea, no tenía como de que 3, 4 años, no ya tenía 8 años o sea, yo era una niña más grande y entonces los niños sí acostumbran a tener amigos imaginarios pero hay una edad en donde esa etapa queda atrás y ellos ya siguen pues con cosas de niños como más grandes entonces fue así como de que ok, pero bueno, puede ser por tanta cosa que ha ocurrido pues los últimos meses hasta que, bueno, empezó a decirle Diana que su amigo imaginario o sea, que iba a su cuarto y que jugaba con ella y que muchas veces la tiraba de la cama y la niña hablaba y hablaba y hablaba sobre su nuevo amigo y que el amigo, o sea cada vez el tema que predominaba era el amigo imaginario tanto que, pues, el papá le contó a sus papás le contó a amigos suyos que también eran papás solteros así de que, oigan, pues es que mi hija dice esto y esto o sea, ustedes creen que sea normal y ellos así de que, pues, yo qué sé yo creo que sí, es normal de los amigos imaginarios siempre tienen esa etapa entonces, pues bueno, como que ahí quedó el tema y bueno, de repente de tanto que la niña hablaba de su amigo imaginario se dio cuenta el papá que esta niña sabía muchos datos o sea, eran datos específicos que ya no se le hacía como tan normal ok, me cortaron la inspiración porque me entró una llamada importante pero bueno, pero sigamos, mili entonces, como les comentaba la niña sabía detalles muy específicos que el papá ya no se le estaba haciendo como muy normal por lo cual el papá tomó la decisión de que, ok, a lo mejor no estoy pasando suficiente tiempo con ella por mi trabajo ya había conseguido trabajo ya saben, este home office que hay en su casa entonces, todo su día se la pasaba con ella jugando con ella actividades con ella y demás y su trabajo lo retrasaba como hasta la noche ya que ella estuviera dormida ya pasaba todo el tiempo con ella para, pues sí, como por si se sentía solita o algo por el estilo que extrañara a sus abuelos a sus otros amigos pues para que no lo resintiera tanto pero una noche cambió todo él estaba dormido o sea, había puesto a la niña a dormir él trabajó, después se fue a dormir pero súbitamente en la mañana o sea, en la madrugada, perdón sintió que algo no estaba bien o sea, de esas veces como que entre sueños sientes algo y se despierta entonces se despertó con este sentimiento de que, a ver, ¿qué está pasando? entonces se para va a checar a Diana, su hija y bueno, se asoma la niña estaba completamente dormida nota que la sábana que le había puesto o sea, la cobijita pues estaba como diferente pero bueno, asumió que la niña se movió y que eso era todo pero entonces la ventana de la niña daba hacia afuera ¿ok? era casa de un piso entonces daba hacia afuera y en otros países las casas limitan con el bosque o sea, con el campo con la montaña no sé, dependiendo de dónde estén y este es el caso de esta casa entonces esta casa daba hacia el bosque entonces cuando él está como que viendo a la niña así como que de reojo con la puntita del ojo alcanza a ver que algo se movió o sea, afuera de la ventana entonces o sea, voltea y se acerca a la ventana dice que se quedó como dos minutos real viendo como esta cosa se movía o sea, alcanzó a verlo que algo se estaba moviendo y que se metía al bosque y después de unos minutos pues ya le perdió la vista pero dice que realmente no pudo ver qué era o sea, definitivamente no era una persona como de que ay, bueno, alguien se quiere meter a robar y estaba checando por ahí no era algo pero no era alguien o sea, alguien personal no era era algo pero definitivamente algo sí estaba viendo a la niña desde afuera obviamente lo aterrorizó esta situación ¿ok? o sea, ya no pudo dormir dice que todas las noches ya dormía como 40 minutos y eso era todo o sea, de verdad le aterrorizaba todo este rollo entonces él trató como de mantener la calma con esta situación con su hija porque pues solamente era ya un tema pues como que ya fuerte ¿no? entonces él con toda calma le dice de que oye ¿te acuerdas de tu amigo? ah, pues sí, claro ¿me dibujas? o sea, a él ¿me lo dibujas? y aquí está la imagen de lo que la niña dibujó dice que se tardó más o menos unos 20 minutos en dárselo de cuando él le pidió que dibujara a su amigo y se la dio y dice que realmente no sabe qué hacer o sea, dice que se lo mandó a sus papás que se lo mandó a sus amigos a un grupo de papás solteros que tiene y que todos tenían la misma opinión esto está creepy o sea, esto está escarofriante horrible y nadie sabía o sea, nadie ha dado una opinión razonable de lo que estaba pasando obviamente dice que ya está preocupado como por pues sí, por el bienestar de su hija y que está esperando a que o sea de que solamente sea como como una etapa como que su mente jugando con él o algo así pero que realmente sí sí está preocupado ahora vean la imagen o sea, la niña chiquita pues es la niña Diana obviamente y vean la figura alta que sería la amiga o sea, veanle los pies y las manos que son como garras o dedos muy muy largos y la entidad esta es muy alta yo no sé si lo amarillo sea como su cabello de que sea a lo mejor una mujer rubia y pues está vestida ¿no? o sea, normal como que tiene pantalón y blusa rosa y tiene o sea, si se fijan a ella se dibujó con una sonrisa normal y a su amiga amigo imaginario le dibujó como unos dientes ¿ok? entonces o sea, créanme que sí está pues muy escalofriante ok entonces, bueno esto fue lo primero que él puso y después como que actualizó lo que había estado pasando ya que después su hija le dio el nombre de su amigo imaginario porque recuerden que les dije que sabía como ciertos datos unos de ellos era que sabía magia no sé qué signifique eso si movía cosas y hacía algo que ella pues decía no, pues sabe magia y recuerden que no tenía poquitos años ya tenía ocho años ya estaba un poco grandecita y que su color favorito era el azul ahora después le dijo que sí tenía un nombre porque su amiga imaginaria o amigo le dijo que le dijera por su nombre que su nombre era Wittig W-I-T-I-G Wittig ¿ok? entonces el papá se puso a investigar en internet a ver qué significa este nombre y vio con que es un nombre alemán extremadamente antiguo o sea en la época de hace muchos años se utilizaba mucho ese nombre ahora en la actualidad ya no lo cual tiene un poco de sentido porque si ellos acababan de mudar a Alemania pues entonces tenía sentido que esa entidad se llamara así si ya estaban acá en Alemania y todo empieza a pasar cuando ellos se mudan a esa casa y pues recuerden ellos se fueron en pandemia no convivían con más gente entonces no ella nunca había escuchado ese nombre en ningún lado y no tenían relación con nadie que se llamara así entonces ¿de dónde sacó ese nombre? ya el el papá en este punto estaba pensando en si cambiarse totalmente de casa o sea ya así de desesperado estaba la pues sí toda la situación ahora recuerden que esta entidad vio el papá que estaba afuera entonces dice que o sea tomó este truco que se ve en historias o sea bueno en películas de terror que puso harina y talco ya saben en la entrada de las puertas en las ventanas por si era una persona de verdad cosa que eso no ocurre o sea no había huellas no había nada y la niña sigue diciendo que su amigo imaginario iba a buscarla por las noches le pedía que jugaran y que jugaban por la noche y así entonces la harina no estaba movida también así verbalmente en voz alta dijo que le prohibía la entrada a esta entidad o sea hizo como varias cosas para tratar de remediar esto total hubo un punto en el que ya había tratado de todo y fue pues con una persona que es una medium esta medium le dijo que o sea que veía como tal sin enseñarle el dibujo que ya les enseñé anteriormente dijo que ella veía un hombre rubio que o sea más o menos era como de la edad media era su época que su cabello estaba sucio y que vestía con ropas así como de cuero más o menos y que tendría como unos 30 o 35 años sus zapatos también eran de cuero y que parecía que tenía como sangre seca en el área del abdomen y que realmente no sentía que esta entidad fuera mala mala sino que más bien estaba como defendiendo su hogar que al parecer pues había o sea su hogar antiguo era en donde ellos estaban viviendo ahora obviamente ya había otra casa ahí y todo pero más o menos así y que lo había visto por afuera de la ventana porque ese ente sabía que el papá no le permitía la entrada a su casa entonces el papá obviamente al saber todo esto entró en un estado de pánico en el cual ya no quería que su hija estuviera en su casa por lo cual le llama a sus papás y les dice oigan saben qué hay una situación necesito que la niña se vaya con ustedes es lo que resuelvo este rollo entonces la niña se va para allá y entonces él se queda solo en su casa y lo mismo él no puede dormir más de 30 40 minutos por noche y empezó a hacer como limpias empezó a bendecir la casa a poner un montón de imágenes religiosas de su religión por toda la casa incluso dice que o sea también usó cristales o sea todo todo lo que podía todo lo que le decían todo hacía también puso una cámara de seguridad en el cuarto de la niña y que ya que regrese o sea ya que regrese la niña definitivamente la va a dormir en el mismo cuarto que él bueno entonces ya que la niña regresa su papá tiene una intensa plática con ella y ya le pregunta varias cosas así ya en serio de su amigo entonces le preguntó como oye tú te asustas con él esa fue una de las preguntas otra cómo es que sabes su nombre y la otra fue alguna vez te ha dicho que hagas algo como que te lastimes a ti misma o me lastimes a mí y la niña contestó que pues sabía que se llamaba Wittig porque él le había dicho él le dijo llámame así porque así me llamo que no que nunca le había dicho que pues que se lastimara ella misma o que lastimara al papá pero que sí le daba miedo o sea la niña sí le tenía miedo a este ente pero que o sea al principio le da miedo pero como que este ente le dice así como que ven vamos a jugar y como que se le pasa un poco el miedo y la niña acepta también le preguntó sobre estos trucos mágicos que hacía o que por qué la niña decía que tenía magia entonces la niña le empezó a platicar que una vez la fue a visitar por las noches para pedirle que jugaran y que pues realmente Wittig la asustó y que ella pues no quería como que empezó a llorar o sea ella estando sola en su cuarto con este ente ahí y que esta entidad hizo un truco de magia y ella dejó de llorar otro truco que hacía Wittig era que le prendía las luces así con magia también que le aparecía como flores cosas así o sea la cantidad de detalles que la niña daba definitivamente no se los estaba inventando no eran cosas de su imaginación y bueno después de que estuvo investigando tanto y que hizo tantas cosas el papá empezó a amanecer con unos rasguños dice que en sus hombros y en todos los brazos y que le daban unas jaquecas o sea unos dolorones de cabeza terribles que nunca le habían dado antes y también empezó como a tener algunas enfermedades que tampoco le habían dado nunca antes y bueno lo último que se supo porque hasta el día de hoy no ya no hubo pues algún ya saben una actualización o algo fue que ya estaban buscando a dónde irse o sea ya la situación se había vuelto inaguantable y el papá ya se quería ir de ahí entonces ya no sabemos más hasta ahí se quedó y ya tiene rato que esto se publicó entonces pues ya no supimos qué pasó si al final el fantasma les hizo algo o no pero está híjole fuerte así que bueno fantasmitas ustedes que opinan como yo siempre les he dicho estos amigos imaginarios de los niños no siempre son como tan imaginarios como nosotros pensaríamos pero bueno está padre la historia sinceramente espero que les haya gustado los quiero mucho les mando muchos besos nos estamos viendo al siguiente y recuerden checar videos anteriores les mando muchos besos bye